¿Qué es la calidad de la educación? Diapositivas de PowerPoint a los alumnos, pones unos videos, hazlos que bajen información de la red. Y eso para muchas personas se traduce en esto es calidad en la educación, cuando no existe una definición específica acerca de lo que estamos entendiendo por este término. Y con eso, bueno, pueden suponer que ya los estudiantes están aprendiendo mucho mejor cuando no hay estudios que demuestren que el uso o no uso de la tecnología influye en la calidad de la educación. Esta experiencia de las que yo les voy a platicar se desarrolla en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, con dos grupos de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de noveno semestre, que tenían que realizar como producto final de su asignatura un video educativo. ¿Qué es lo que sucede en esta asignatura? Tenían que obtener todas las bases de la pedagogía para que lo pudieran utilizar en medios de comunicación y generar un producto que tuviera la connotación de que es un video educativo. Únicamente como observador. ¿Qué significa esto? Que yo observaba, tenía dos grupos de referencia, uno que tenía acceso a una aula virtual y otro que no tenía acceso a esta aula virtual, para después hacer una comparación de cómo podríamos saber si se potencializaban o no los aprendizajes de estos estudiantes en un grupo y en otro. Y tratar de sacar conclusiones al respecto. La misma información, tenían las mismas actividades, etc. Y la única variable era que esos materiales eran aportados de manera presencial y en el otro caso de manera virtual. ¿Y los foros se realizaban también en las sesiones presenciales? Ok. En este caso, el grupo que tenía acceso a la aula virtual también tenía acceso a los recursos en línea. Es decir, un grupo, aparte de tener acceso a la aula virtual, tenía esta liga que se llama Para Saber Más, en donde yo les proponía materiales y documentos adicionales para si estaban interesados en ahondar más el tema que estaban trabajando. El otro grupo únicamente lo que tenía similar, los dos grupos, eran las presentaciones en clase. El grupo, digamos, que no tenía acceso al aula virtual, tampoco tenía acceso a los recursos, únicamente se le dejaban las mismas actividades que eran realizar la tarea, por ejemplo, un ensayo, por ejemplo, buscar las teorías pedagógicas que iban a sustentar su trabajo, pero no tenían acceso a ningún otro recurso. Y tampoco les llegaban las presentaciones que habíamos visto en clase. Observé que, bueno, usted utilizó la observación como técnica de recolección de datos, pero aparte de esa, ¿qué otro instrumento utilizó para poder evaluar a los dos grupos? Porque esa parte no me quedó así muy clara. Ok. Lo que se evaluó primero fueron el tipo de conocimientos, o sea, es decir, la universidad califica a los alumnos de acuerdo a ciertos estándares. Eso fue uno de los parámetros que se utilizaron para saber cómo habían avanzado ellos. Eso fue por una parte. Después, ¿yo cómo evaluó las diferencias entre cada uno de los dos grupos? Porque unos tienen una mejor forma de explicar sus trabajos al momento de presentarlos. Entonces, ellos justifican y fundamentan por qué se escogieron ciertos materiales, por qué se desarrollaron ciertos videos, etc. Pero, ¿tú qué rescatarías como para que en una futura experiencia pudieras retomarlo y mejorar la experiencia y los resultados? Dentro de la rúbrica se les debe de hacer énfasis que tanto la calidad del producto como la calidad de los conocimientos que sustentan ese producto es lo que se tiene que demostrar al final. Gracias. Gracias.